Gracias. 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 Es una obra extraordinaria, me parece, entre otras cosas porque en su momento fue un trabajo muy leído, que tuvo mucha influencia en lectores de distintos estatus sociales y que ya vista la distancia y considerándolo como conjunto, efectivamente es un códice, es un códice sobre el México postrevolucionario, sobre los defectos del régimen priista, sobre las mañas, de ese personaje indescifrable que es el mexicano y lo que mostró fue, por un lado, una invitación a contemplar la vida sin tanta seriedad, él decía que se dedicó toda su vida a huir de la solemnidad, porque la solemnidad le parecía el disfraz de lo mediocre y de lo cursi, y entonces aquí está la prueba a través de distintos formatos, de distintas técnicas, de lo que puede ser el humor por el bien de la salud pública. Gracias. 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 Gracias.